Hola, bienvenidos. Gracias, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, gracias. ¿Y ese uniforme oficial, quiere decir que nos han representado en algún lugar? Así es, hemos participado en eventos internacionales representando al país en pareja acrobática. Bueno, ¿y ustedes qué relación tienen? Somos novios hace siete años. ¿Novios hace siete años? Uy. Lo que tienen es una relación creativa. Este año se acaba el noviazgo. ¿Se casan? Así es. ¿Cuándo? Felicitaciones. Gracias. ¿Pero por qué se van a casar? Ya vivieron la mejor etapa. Después de siete años de noviazgo y qué hora tan larga. Mentira, ella está felizmente casada. Espero. Es verdad. Suerte. Bueno, muchas gracias. Bueno, y suerte con el acto también. Adelante. ¡Gracias! 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 Muy bien, qué dicha ver ese nivel en Colombia, porque aquí no es un deporte popular, no se hace a nivel tan competitivo como en otros países, sobre todo en Estados Unidos, y ver este nivel tan bueno como el de Estados Unidos en este tema, se merece un gran aplauso. Los felicito. Muchas gracias. Yo quiero felicitarlos porque es impresionante todo lo que hacen. Es impresionante, de verdad impresionante. Los felicito. Mira Manolo, que tú que nos dices que Paola y yo somos tan exigentes, aquí está la prueba de que uno sí puede encontrar en Colombia, tiene talento, actos perfectos. Esto es una cosa bien hecha, seria, con disciplina, precisión, son concretos, no se extendieron en el tiempo, trajeron el vestuario, se compaginan, se complementan. Tú eres hermosa, pareces una muñeca sacada de una cajita de música. El tipo es fuerte, tiene presencia, a mí me encantó. Esto sí vale la pena. Muchas gracias. Antes de votar, quiero hacerles una pregunta. Cuando compitieron a nivel internacional, ¿en dónde fue? ¿Contra quién? Estuvimos en 2009, en Orlando, Florida, compitiendo contra 11 países del mundo. Ajá. Bueno, en la Florida me imagino que estaban... Estuvimos en segundo lugar, ¿sabes? Estuvimos en segundo lugar, como yo. Bueno, los felicito, vamos a votar. Claro que sí. Por supuesto que sí. Y otro sí. Tres sí, bienvenidos a Colombia tiene talento. Más que bienvenidos. Muchísimas gracias, mi amor. Gracias. Y me imagino que ya, pues, como vamos para otra ronda, eso va a ser más figuras y más cosas, ¿no? Con todo, a mostrar todo lo que sabemos hacer.